Los integrantes de un presunto grupo dedicado al tráfico internacional de drogas continuarán tres meses más en prisión preventiva según el juzgado penal de Golfito. Las personas imputadas fueron detenidas en mayo de 2018 durante 28 allanamientos realizados en localidades como Puerto Jiménez, Piedras Blancas de Osa, Río Claro de Golfito y Zambito en la zona sur. En los operativos se decomisaron municiones de diversos calibres, GPS, chalecos antibalas, armas de grueso calibre, radios de comunicación y bajas cantidades de marihuana y cocaína.